El presidente chino Xi Jinping partió este domingo de Beijing para llevar a cabo una visita de Estado a Grecia y asistir a la decimoprimera cumbre de BRICS que tendrá lugar en Brasilia, capital de Brasil. Xi Jinping aterrizará este domingo en Atenas y en los próximos días se reunirá con el presidente griego Prokopis Pavlopoulos y con el primer ministro Kiriakos Misotakis. Tras su visita a Grecia, el líder chino se dirigirá a Brasil para la cumbre de los BRICS de este año que se celebrará el próximo miércoles en Brasilia. El presidente chino asistirá a la ceremonia de clausura del foro de negocios de los BRICS y mantendrá conversaciones con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, así como con otros líderes del bloque.